Los candidatos por el Frente Revolucionario de Izquierda, Carlos Mese y Gustavo Pedraza, oficializaron en el Tribunal Supremo Electoral su postulación a las elecciones primarias de 2019. Gustavo Pedraza, como quien les habla, para iniciar este camino que tiene como objetivo ganar las elecciones de octubre de 2019, después de este paso forzado que ha planteado el gobierno de las elecciones primarias. Estamos aquí como alianza, junto con el alcalde Luis Revilla, con el gobernador Adrián Oliva, con el presidente del PRI, Edgar Guzmán, y por supuesto con Gustavo, seguros de que vamos adelante en un camino democrático con claridad absoluta. Nosotros consideramos que este día, que es un día en el que nos inscribimos expresando nuestra voluntad de competir electoralmente, expresamos también con la misma claridad nuestra decisión de respaldar el respeto al 21 de febrero. Dicho lo cual, lo que nosotros planteamos es el proyecto de un gobierno de ciudadanos.